Entre cuatro paredes aquí en un segundo Entre besos y abrazos vivimos tú y yo Entre cuatro paredes esconden ansiosos Dos amantes pendientes solo del reloj Entre cuatro paredes vivimos la vida Apurando la copa de un prohibido amor Solo cuatro paredes conocen la historia De dos locos amantes que somos tú y yo Entre cuatro paredes notamos la rienda al amor que sentimos Entre cuatro paredes mi piel se confunde y se funde en tu piel Somos dos amantes que se esconden porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar Alguien que espera vernos llegar Entre cuatro paredes notamos la rienda al amor que sentimos Entre cuatro paredes mi piel se confunde y se funde en tu piel Somos dos amantes que se esconden porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar Alguien que espera vernos llegar Somos dos amantes que se esconden porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar Alguien que espera vernos llegar Música Gracias por ver el video